¿Qué tal señores? Estamos de nuevo aquí en las aguas del Río Fuerte con mi buen amigo Norbe. ¿Saluda Norbe? ¿Se acuerdan del Norbe? Él me llevó, fuimos a pescar baquetas con Lisa Viva hace unos meses. Me dijo, ya hay camarón, vamos a pescar un camarón vivo aquí en el río, estamos en la pura boca del río, ese es el Río Fuerte, y allá está la boca, allá está el mar de Cortés, vamos a ver, no es muy temprano, pero con camarón vivo no ocupas madrugar, así que son como las 8 y media de la mañana, vamos a empezar a tirar, un anzuelo directo a la línea, sin plomo, vamos a ver cómo nos va señores. ¿Qué pedazo? Ah sí, con tronchito. ¿Qué pedazo? 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 No se ha salido aquí. Em pedazo embarazo para arriba yo como tronchito. Si no me sacaron alrededor, no verdad? Ah, hasta grabando uno, está bueno, está bueno, no está como, se siente quilero, o medio que la p保 hato. Iiiii Ж ju ju u. Hijo de su madre. Hijo de su madre. ¿Dónde te va? Señores, es un perrito con cabrón vivo Están difíciles porque están muy chicos Y los camarones están algo grandes Y nos están pegando una pela Ahorita se les soltó uno muy bueno Pero pues bueno, todavía quedan camarones Con un poco de suerte la marea cambia O encontramos un cardumencito de mejor tamaño Porque este sí está Digo, ya está para el sartén, ¿no? Nos lo vamos a quedar, pero Pero sí está un poco chico Vamos a ver si cargamos unos un poquito más grandes Dale No estábamos sacando nada, así que tuvimos que ir por el Tito Para que nos enseñara dónde los tiene amarrados ¿Dónde están amarrados los pargos, Tito? Abajo de las piedras Abajo de las piedras ¿De cuál piedra? Dime cuáles piedras ¿Elas que están ahí? Eso, mira Tito Ahí está Tito Sale, pues Tito dice que están ahí amarradas Así que vamos a ver si es cierto Vamos a ver si están los pargos Eso, eso Pues sí Si ocupamos, ven que nos venía a ponernos la muestra Eso, mi Tito, me va ganando Está más grande que el más grande que he sacado yo Eso Él sí sabe Vamos a hacer un canal de YouTube, Batito A ver, vamos a ensorearlo Por acá Pesca Es un ron cacho, lo vi muy prieto Un robalito ¿O qué es? Palet Un robalito Como de 300 gramos O 200 gramos Pero bueno, bueno Va mejorando la cosa El simple hecho Es subir al Tito Y que nos trajera A su punto secreto Está dando resultados, señores Estando con el señor Tú se cagaba Eso Uy, te atoraste No, ahí viene Está bueno Está bueno Eso, Tito Mira, yo estaba cambiando de batería en la otra cámara Y Tito pegó uno Ya, ya están saliendo de mejor tamaño, Norbe Ya, un parito como unos 600, 700 gramos Ya, era Enséñamelo, Tito No, espérate, Tito Tienes que Estás en el YouTube Pues enséñamelo viendo Te voy a enseñar cómo se decían en el YouTube Agárralo así como lo tenías agarrado Agárralo Agárralo de la panza O sea, así Y acércamelo a la cámara Tienes que hacer trampa Para que se vea grande el pescado Ahí está Eso, mi Tito Yo quiero uno de esos Vamos a seguir pescando Otro más Y tan buen Y tan buenones Eso, eso Yo quiero uno de esos Acá Uno más Ahí está Los tiene amarrados Yo quiero uno Yo quiero uno Es que Es que había que preguntar Está chiquito Pero había que preguntar Tito me dijo Es que hay que darles de comer Y no le está dando de comer Está bien chiquito No me importa Estoy sacando En otros videos Ya han visto Que yo siempre Recomiendo Digo que nosotros Anzuleamos los camarones De acá arriba De la parte de arriba De la cabeza Pero nos hemos topado El día de hoy Con que Los pargos Están chicos O las piezas Que hay aquí Ahorita están chicas Entonces Al estar agarrado El anzuelo en la cabeza Nos lo están quitando mucho El pescado chico llega Come por la cola Y lo arranca Entonces Lo que estamos haciendo Este tipo Me lo pasó el norbe Yo no sabía anzulear O nunca había anzuleado Los camarones de esa manera Anzuleamos De la panza Hacia la espalda Sale Damos vuelta Y volvemos a anzulear El anzuelo quedó oculto Dentro del camarón Y así es como He podido sacar Los que han sacado Así están anzuleándolo ellos Y también les está yendo bien Así que Vamos a darle Así es como Los estamos anzuleando ahora Que están muy chicos Y que nos estaban quitando Mucho la carnada Vamos Eso era cuestión De dejarles poquito de comer Un poquito mejor parece Roncacho 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 Que vergüenza Roncachón Roncacho Roncacho ¿Estos qué onda? ¿Te los comen enorme? ¿Son buenos? Sí ¿Sí pasan? Sí Porque hay otro roncacho Que el que ya no he visto Que es parecido a este Pero más plateadito Más plateado También así rayado También rayado Que es rayado Más blanco Y rayado Ese es cierto Cuando les ha comen nopargo Ese también por el estilo Un roncacho Un roncacho Solo Un roncacho Un roncacho Yo no le voy a ir Era de manelar Tres días Al último Le tuvo que meter el soplete Para poderlo quitar El motor de Guadalá si pues el motor me lo robé viene dando muchas vueltas no se viene de la boca otro perguito señores nos estamos divirtiendo ahorita no estaban saliendo ni esos cuando menos yo no estaba sacando ni estos el norbe si muy chiquito el norberto el norberto ¿Cuánto llevas, Tito? Unos cuatro En el tres o cuatro Fácil, pesan como el doble de los tres o cuatro que llevo yo Pero mira, la técnica que me enseñaron está funcionando Yo no les estaba dando de comer Ese fue mi error En otras ocasiones no había ocupado darles mucho de comer Un chavirito Un chavirito Llévatelo Va a ser un roncacho también, con mi suerte Ah no, es un parguito Es mi mejor parguito del día ¿Es roncacho? No sé por qué lo vi rojear Ya sabía yo que era roncacho Ya había dicho yo que era roncacho, se sentía muy grandecito Un roncachón Un roncachón, otro de estos Pues también cuéntanos por qué habrían de contar menos que los pargos Es pescado Es pescado Señores, pues aquí se acaba nuestro día pescado con cabrón vivo aquí en el río fuerte saliendo de las grullas Muchas gracias a mi amigo Norbe Ahora no nos tocó la pesca tan grande Y la verdad batallábamos Y no hubiera sido por nuestra arma secreta Tito Ya íbamos casi de salida Pasamos por la orilla Tito andaba ahí, estaban soleando Llegó Norbe y dijo Él, él va a decir Él nos va a decir dónde está jalando Ya nos dijo Ah, estás jalando la vuelta Nos vinimos a donde él nos dijo Y fue donde logramos Yo creo que el 70% de la pesca que vieron Entonces, pues muchas gracias Tito Aquí a la próxima, aquí nos vemos No olviden visitar la página de nuestro patrocinador Curricanes.com Curricanes.com es la tienda de artículos de pesca más grande en México Ahí pueden encontrar los productos de mi marca Fisher King Y muchos artículos más Además, cuando hagan sus compras en Curricanes.com No olviden utilizar el código de descuento JA PESCA Para obtener el 5% de descuento sobre su compra total Si les gustó este video denle me gusta Si no les gustó denle no me gusta Suscríbanse y seguimos pescando No olviden utilizar el código de descuento